Mi presión, mi libertad, la oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad, así te quiero Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, sol de infierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto Veneno, amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Beberme tu pasión, amarte entera Amante del amor Mi placer, mi dolor, mi sensatez y mi locura Ha sido todo para mí Amor violento, ternura Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Beberme tu pasión, amarte entera Amante del amor A fuego lento, yo te quisiera amar Amante del amor, quiero quererte dulcemente Y beso a beso hasta vencer Y beso a beso hasta vencer Muy poco a poco, profundamente Amante del amor Amante del amor